TV UNAM y Radio UNAM presentan Un programa del Instituto Nacional Electoral Voces de la Democracia ¿Cómo están? Muy buenos días, soy Marilena Cantú, es un placer acompañarles en Voces de la Democracia esta semana. Vamos a hablar de derechos, es de pronto muy complicado hablar precisamente de derechos sociales, económicos, políticos, en fin, es una diversidad, es un universo de derechos, vamos a hablar de derechos fundamentales para una vida digna. Yo le agradezco mucho a Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, su presencia, gracias Rodrigo. Gracias Marilena. También al investigador Juan Antonio Cruz, parcero investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, muchas gracias. Muchas gracias Marilena Cruz. Ayúdenos a entender. Les voy a dar algunos elementos a nuestro auditorio para regresar a nuestra charla y comprender exactamente de qué derechos estamos hablando, qué significa una vida digna, qué podemos hacer nosotros como sociedad para poder ejercer plenamente esos derechos. Que le tendríamos, digamos, que decir al otro, puede ser mi diputado, mi representante, pero también al otro, al ciudadano que está a mi lado sobre cómo podemos avanzar en este sentido. Así que vamos a nuestro reportaje, nos va a dar algunas luces y regresamos a la discusión. Los derechos económicos son aquellos que constituyen la base para la supervivencia de los individuos. En concreto, son los que aseguran que todos tengamos la posibilidad de alcanzar un nivel de vida adecuado y digno. Dentro de los derechos económicos reconocidos se incluyen el derecho a un trabajo decoroso y satisfactorio, a la libre elección y aceptación del empleo o tareas específicas, a un salario mínimo justo y equitativo. En particular, asegurar a las mujeres condiciones de trabajo y sueldo no inferiores a las de los hombres, a formar sindicatos o afiliarse a ellos, a hacer huelgas, a la seguridad social y a la higiene laboral. En general, los derechos económicos son aquellos que nos igualan ante la posibilidad de satisfacer nuestras necesidades básicas y, sobre todo, los que permiten desplegar al máximo nuestras capacidades individuales. Los derechos económicos, junto con los sociales y culturales, constituyen lo que ha sido llamado derechos humanos de segunda generación. Comenzaron a ser reconocidos después de la Primera Guerra Mundial y fueron incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Al correr de los años, estos derechos se han incorporado y reconocido también en las constituciones de la mayoría de las democracias del mundo, así como en diversos instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado en 1966 en la ONU, y el que México se adhirió el 23 de marzo de 1981. Los derechos económicos están presentes en nuestra vida cotidiana, en nuestra mesa y trabajo, en nuestras aspiraciones y metas. Su respeto puede ser la mejor forma de revertir realidades como la desnutrición, el desempleo, la marginación y la pobreza. No deben ser conceptos abstractos desconocidos por la mayoría. Promoverlos y conocerlos, apropiarlos y poder ejercerlos, nos llevará a una sociedad más justa y equitativa, lo cual será sin duda beneficio para todos. Voces de la Democracia En el reportaje se nos plantea la siguiente información como derechos, que se conocen como segunda generación, lo vamos a aclarar, como derechos económicos, a un trabajo decoroso, satisfactorio, a la libre elección y aceptación del empleo o tareas específicas, a un salario mínimo justo y equitativo, asegurar a las mujeres condiciones de trabajo y sueldo no inferiores a las de los hombres, a formar sindicatos, hacer huelgas a la seguridad social, a la higiene laboral. Es decir, pero no se trata sólo de eso, cuando hablamos de una vida digna. Vamos a entender primero, Rodrigo, Juan Antonio, ¿qué es esto de los derechos de primera, segunda y tercera generación? ¿Todavía se pueden aplicar en México luego de la Reforma Constitucional de 2011? A ver, abramos el tema, Rodrigo. Bueno, sí, tradicionalmente, digamos, en la construcción sobre el discurso de los derechos, se suele distinguir entre derechos de primera generación, derechos de segunda generación, incluso derechos de tercera generación. Digamos, es un esfuerzo de construcción pedagógica para explicarle a los alumnos en las facultades de Derecho y al público en general, la aparición de los derechos a lo largo de la historia de la lucha por los mismos. Pero yo creo que es muy importante dejar claro que eso no es más que un esfuerzo de explicación pedagógica, además bastante débil, digamos, porque parte de una explicación lineal de la historia, en donde nos dicen, primero surgieron los derechos de libertad, los derechos civiles. A la vida. Los derechos civiles y políticos. Eso, los civiles y políticos. Luego surgieron, debido a las movilizaciones de los trabajadores en el siglo XIX, sobre todo en Europa, los derechos económicos, sociales y culturales. Y hoy están surgiendo nuevos derechos, como el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, que a los que se les domina de tercera generación. En realidad, si hacemos una lectura más profunda de la historia, descubrimos que todas esas reivindicaciones han estado presentes, incluso desde Roma. ¿Todo el tiempo entremezcladas? ¿Se podría decir así? Todo el tiempo. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la Constitución francesa de 1793, vamos a encontrar que ahí estaba el derecho a la instrucción. ¿De la educación? Ya desde el siglo XVIII teníamos una discusión sobre el derecho a la educación y también, digamos, esfuerzos de protección para las personas que se encontraran en situación de pobreza. Eso está en esas constituciones. Mira, desde entonces. Claro. Entonces, eso no quiere decir que no sea verdad que el momento cumbre en el que aparece una lucha fuerte en Europa por los derechos económicos, sociales y culturales, por el trabajo, por la educación, por todos estos derechos a los que tú te has referido, es en el siglo XIX. Y, posteriormente, surgirán constituciones, sobre todo hacia mitad del siglo XX, que reconocen y constitucionalizan esas reivindicaciones a las que denominamos derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, nos estarían diciendo esta primera, segunda y tercera generación algo así, ¿cómo fueron retomados, discutidos estos derechos e incorporados en las democracias modernas? ¿Es una buena lectura? Ahí, digamos, como dice Rodrigo, hay una lectura que pretende ser histórica de esta distinción, pero que claramente cuando uno efectivamente revisa la historia, pues no obedece sino a la historia de algunos países europeos, que eso hay que decirlo. Es decir, a lo mejor, y eso con muchos bemoles, la historia se puede dar en Inglaterra, por ejemplo. De hecho, el que teoriza bien esto es Marshall, un autor inglés, que es el que presenta esta idea de la historicidad de los derechos. Es un texto muy clásico, digamos, de los derechos humanos, donde se da cuenta de estas primera, segunda generación. Y entonces aparecen primero los derechos civiles políticos, luego los sociales. Pero claramente esa historia obedece a la historia de Inglaterra. Y eso, muchos historiadores ingleses están en ese acuerdo, precisamente porque las leyes de los pobres existían en Inglaterra desde hacía mucho tiempo. Entonces, no era tampoco una cuestión del siglo XIX o del siglo XX, sino que habían aparecido desde antes incluso que declaraciones de los derechos, de los Bill of Rights. Y si uno se fija, por ejemplo, en la historia de otros países, los orientales, por ejemplo, la historia es muy distinta. Los derechos civiles y políticos ahí siguen siendo una promesa y los derechos sociales o económicos han estado, digamos, desde el siglo XX. Y los derechos civiles y políticos ahí todavía son reivindicaciones que se están haciendo. Entonces, la historia depende de cada sociedad, de cada país. No es lo mismo la historia de Inglaterra que la de China, por ejemplo. Y tampoco la de México. Yo les quiero plantear, es decir, la primera nota o idea que tenemos que tener clara para nuestro auditorio es que hay que abrirnos a no pensar solamente en derechos o a tratar de encajarlos de manera forzada en derechos de primera, segunda y tercera generación. Hay que abrir el panorama. Ahora bien, en México tenemos una realidad distinta. Ocurrió algo muy importante en junio de 2011. Se dio la reforma constitucional en materia de derechos humanos. El artículo primero, de hecho, ya no se llaman garantías, sino derechos humanos. Es decir, y ahí la Corte nos informó, entre otras cosas, que esos son nuestros derechos, pero también nos habló de los tratados internacionales, en donde también hay derechos. Entonces, ¿qué pasa con, digamos, los derechos en México, para no poner políticos, económicos, sociales? Los derechos en México. Bueno, perdón, solo retomar una de las ideas que colocaba Juan Antonio sobre la mesa en relación a las, digamos, las historias diferenciadas en los países. En México, en 1917, estábamos discutiendo derecho al trabajo, derecho a la educación, que son derechos sociales. Y, sin embargo, los derechos civiles y políticos los acabamos discutiendo hasta 1987, que es cuando creamos las instituciones de garantía de esos derechos. En este país, los derechos políticos, dicho por académicos, no eran derechos humanos hasta la década de los ochentas del siglo XX. Entonces... Mira las historias. Claro, historias diferenciadas. Pero, sin embargo, esta narración pedagógica, histórica, lineal, se convirtió en un instrumento ideológico para decir, primero están los derechos civiles y políticos, luego los derechos económicos, sociales y culturales, y luego los que siguen. Y a partir de eso, se protegían unos derechos y se desprotegían otros. Desde mi punto de vista, ese discurso es un discurso ideológico que, casualmente, lo que no permitía proteger eran los derechos de los trabajadores, de los campesinos, que eran considerados derechos de segunda o de tercera generación, no justiciables, programáticos, digamos, condicionados a la discrecionalidad del poder público. La Reforma Constitucional de 2011 rompe esa tradición de pensar los derechos en cajones estancos y separados. Y cuando uno lee el artículo primero de la Constitución en su primer párrafo, descubrirá que todas las personas en este país tendrán todos los derechos y las obligaciones correspondientes por parte del Estado, tanto los que están en la Constitución como los que están en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y eso bajo el principio de interdependencia y de indivisibilidad. Acláranos estos dos conceptos últimos. La idea de interdependencia, el principio de interdependencia, lo que significa es que todos los derechos guardan una relación de conectividad unos con otros. De tal forma que si a mí me quitan uno, me ponen en riesgo todos los demás. Si a mí me quitan el derecho a la participación, pues luego va a ser muy difícil, por ejemplo, que yo no poder participar pueda defender mi derecho al agua o mi derecho a la salud o mi derecho a la vivienda. Pero si me quitan mi derecho a la vivienda, también ponen en riesgo mi derecho al voto, mi derecho a la educación. Eso es, detrás de eso está el principio de interdependencia. Por lo tanto, se acaba con la idea de la separación dura entre los derechos y más bien tenemos que entender que hoy tenemos un conjunto de derechos humanos que están en la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos y que todos tienen el mismo valor y todos tienen las mismas obligaciones, que son las de respeto, protección y garantía. Perfecto. Ahora bien, vamos a aclararle al auditorio. ¿Qué dice nuestra Constitución sobre los derechos plasmados en la Constitución y los que están incluidos en un tratado internacional? Bueno, lo que dice ahora la Constitución, efectivamente, es que los derechos son derechos humanos, no distingue rangos, no distingue... Todos son derechos humanos. Bueno, habría que ver, no todos, pero, digamos, el conjunto de derechos básicos son derechos humanos, incluidos los llamados políticos, civiles, económicos, sociales, culturales. Es decir, todo eso forma parte de un grupo de derechos que son los derechos humanos. Y que tienen que estar protegidos. Hay que saber, no todos son derechos humanos. Hay otro tipo de derechos que se pueden generar de otros modos que no son necesariamente derechos humanos. Pero hay un núcleo básico de derechos que están tanto en la Constitución como en tratados internacionales, que formarían este bloque de derechos que tenemos, que tienen la misma jerarquía legal, la misma jerarquía constitucional. Eso ya lo dijo la Corte, lo dijo así. Es decir, todos pertenecen a un mismo nivel. Tanto los que vienen suscritos por tratados internacionales como los que están expresamente en la Constitución. Y eso nos genera precisamente poner a nuestra Constitución en sintonía con las nuevas concepciones de los derechos de las que hablaba Rodrigo. Es decir, ya no hay estas divisiones absurdas. Y digo absurdas porque efectivamente ese relato histórico era más ideológico y tenía pretensiones más ideológicas que históricas. Y hasta políticas porque cumplieron los primeros, pero voy en el segundo. Y el tercero no. Porque eran más políticas ideológicas que realmente históricas. Es decir, la historia no les importaba. Era el pretexto para hacer esa distinción, pero la pretensión era decir hay derechos de los que hay que preocuparnos más en serio y otros que podemos posponer para cuando la sociedad cambie, cuando estemos brillantes de riqueza, podemos atender a los otros. Claramente se ha visto ahora y el movimiento de los derechos humanos a nivel internacional es lo que ha dicho desde la década de los 90, es que todos son... O sea, si queremos proteger valores humanos y bienes del ser humano, todas estas cuestiones entran en juego. Se combinan, de ahí la idea de interdependencia, de ahí la idea de integralidad, de ahí de la idea de que los derechos son un todo y que no se puede proteger unos y después cuando mejore nuestra sociedad protegemos a los otros. No, es decir, tenemos que proteger todo porque tenemos que proteger nuestro ambiente, nuestros recursos, nuestro trabajo. Tenemos que proteger todo para asegurar, por ejemplo, libertades, participación, educación. Hay cosas que están jugando conjuntamente para producir los valores humanos que queremos defender a través de la idea de los derechos humanos. Perfecto. Voy a entrar a este tema de lo que busca garantizar un derecho. Pero antes, acláranos también, Rodrigo, ¿qué pasa cuando dos derechos, uno internacional y uno que está en la Constitución, pues, digamos, chocan por decirlo de alguna manera? Sí. Bueno, en el mundo del derecho estamos muy acostumbrados a esto que la, digamos, doctrina, la teoría denomina el conflicto entre derechos. Es verdad que los derechos pueden colisionar. Todos con todos. No significa que los derechos económicos, sociales y culturales colisionen con los derechos civiles y políticos. También los civiles y políticos colisionan entre sí, como es, digamos, el caso tradicional del derecho a la no discriminación frente al derecho a la libertad de expresión o el derecho a la... Manifestación y libre tránsito. Exactamente. Honor y libertad de expresión. Exactamente. Honor y libertad de expresión, que es un choque tradicional. Entonces, todos los derechos colisionan. Eso es muy común. Por lo tanto, el derecho en general, sobre todo a partir de jurisprudencia, ha ido encontrando instrumentos al interior, sobre todo de los poderes judiciales, para resolver el conflicto entre derechos. Y puede ser que me choque un derecho de la Constitución con un derecho de un tratado internacional, pero también puede ser que me choquen dos derechos que están en la Constitución. O dos derechos que están en el... Están en los tratados. No es necesariamente un choque entre esos dos órdenes jurídicos. ¿Cómo se resuelve ese conflicto entre derechos? Bueno, hay algunos mecanismos. Digamos, el que se está utilizando más en general en el derecho comparado es el principio de proporcionalidad y de racionalidad, que lo que intenta justamente, caso por caso, es resolver qué derecho, frente a una situación concreta, específica, es el que debe de prevalecer frente a otro, con el objetivo de dañar menos a los dos sujetos que están alegando derechos fundamentales o en conflicto. Otro principio muy importante que también nos permite resolver este choque entre derechos es el principio que está establecido en el tercer párrafo del artículo primero constitucional, que es el principio pro persona. ¿Qué significa? ¿Qué significa proteger el...? Normalmente, un derecho es una exigencia frente a un Estado. Entonces, puede haber, normalmente lo que ocurre es que es una persona batallando contra una política pública o contra una norma jurídica. Una decisión del Estado. Eso. Y ahí, si hay una colisión entre derechos, el criterio que tiene que prevalecer, lo que el juez debe elegir para resolver ese conflicto, es la interpretación que beneficie más a la persona. ¿A quién se está quejando? Exactamente. A la víctima, al afectado. Exactamente. Ahora, puede ocurrir en ocasiones que choquen dos víctimas. Y entonces, sí tenemos que acudir al principio de proporcionalidad y racionalidad. Esto queda, me parece, es importante aclararlo. Para ahora entrar al tema, Juan Antonio, Rodrigo, ¿qué buscan los derechos respecto a la vida de las personas? Encontramos en nuestros textos igualdad, una vida digna, valores universales, valores humanos. En concreto, quien nos escuche dirá, ¿y para qué todo eso para mí? ¿Qué se supone? ¿De qué manera van a beneficiar mi vida? Bueno, hay, como bien dices, una serie de valores a los que les damos mucha importancia social, sobre todo en sociedades liberales. Pero yo diría, más allá de las sociedades liberales, yo creo que son valores universales que se reconocen en cualquier sociedad, aunque no se use el mismo lenguaje. Pero, digamos, está la idea de igualdad, está la idea de libertad, está la idea de dignidad. Estas ideas son los valores que están detrás y lo que fundamenta a los derechos, a los derechos humanos. Entonces, ¿qué le dan sentido? Le dan sentido, es decir, y entonces la pregunta de los derechos humanos es, ¿qué tenemos que hacer y qué tenemos que proteger específicamente para garantizar y para honrar estos valores? Es decir, para que las personas puedan ser libres, para que se les pueda dar un trato digno, tener dignidad, para ser iguales, ¿qué se tiene que proteger? Entonces, la pregunta de los derechos humanos es, ¿qué hacemos? ¿qué protegemos? ¿qué garantizamos? ¿qué exigimos a los estados que hagan en favor de los ciudadanos? Y no solo de los ciudadanos, de toda la gente que vive en el planeta, de todos los seres humanos. Entonces, obviamente uno puede decir, bueno, son ideas, estos valores son ideas a veces difíciles de definir, difíciles de establecer, con precisión, hay interpretaciones, desde luego, de qué es la libertad, qué es la igualdad, qué es la dignidad, pero bueno, hay algunas ideas como muy básicas, es decir, la dignidad en buena medida consiste en las condiciones del autorrespeto, que a la persona se le proporcionen las condiciones para que ella pueda tener respeto de sí misma y además encuentre respeto de los demás en una sociedad, es decir, que la sociedad lo respete y que ella misma pueda autorrespetarse, valorarse a sí misma, eso es lo más básico, esa es la dignidad, la vida más básica, ¿por qué? porque cuando la gente carece de lo mínimo para valorar su propia vida, porque los demás la tratan y la hacen ver como un objeto, como algo que no tiene ningún valor, bueno, estamos ya, digamos, en lo peor de una sociedad que no reconoce a los otros como semejantes, entonces, las condiciones de autorrespeto y del respeto mutuo son la esencia de la dignidad, ahora, ¿cómo llegar a esas condiciones? Bueno, obviamente ahí entran una serie de derechos que entran en juego, derechos civiles, derechos políticos, pero derechos culturales, económicos, porque esas condiciones de autorrespeto deben traducirse en condiciones no solo culturales y sociales, sino también económicas, yo no puedo decir que respeto, que una sociedad respeta a todos por igual cuando permitimos que viva gente en la miseria, por ejemplo, ¿sí? Por más que yo lo declare en leyes y todo, si yo estoy viendo que viven niños, que viven personas en los camellones, que viven niños en las alcantarillas, En plena desigualdad y que sea parte de la vida que vivía. Respeto y eso no es digno en ningún lado, ¿sí? Entonces, por muchas declaraciones que haya, mientras yo permita eso, pues ahí no hay condiciones de dignidad para todos. Y hay un contraste Estamos violando derechos de las personas más desprotegidas. Entonces, una sociedad tiene que asegurar a los más débiles condiciones básicas de igualdad, de respeto, de libertad, y entonces ahí es donde entran todos estos derechos humanos, ¿sí? Ahora, no entran a través de que los declaramos y ya cambia la realidad. O sea, la realidad no cambia porque se declaren ni porque se reconozcan los derechos. La realidad va a depender de otras cosas que podamos impulsar con el discurso de los derechos. ¿Sí? Pero tenemos que impulsar políticas públicas, tenemos que impulsar reformas económicas. Hombre, para que no queden como una aspiración y nada más. Sí, sí, sí. Rodrigo, ¿coincides en este esto que nos plantea Juan Antonio sobre el tema de la libertad, sobre la vida digna? Antes de que entremos a hacer un diagnóstico sobre el ejercicio de los derechos en México, les vamos a presentar una encuesta sobre algunos puntos muy específicos que han estado en el debate en las últimas semanas en México, que tienen que ver con el trabajo, con el salario mínimo, con esto que preocupa a millones de mexicanos, el tema de su poder adquisitivo. Pero antes de entrar a la situación mexicana, ¿tú quieres agregar sobre este tema de la gran aspiración, digamos, el tipo de vida que debe garantizar un derecho? Bueno, no, la explicación de Juan Antonio en relación al tema de dignidad me parece que es muy apropiado, muy claro, y nos explica el marco general de los derechos fundamentales. Yo querría decir algo, y volviendo a las viejas distinciones entre unos derechos y otros. Se nos suele decir que los derechos civiles y políticos, quiero decir, perdón, una digresión, los argumentos para separar los derechos van en muchas direcciones. Uno es el histórico, ya lo analizamos y ya lo desmontamos. Otro es el valorativo y otro es el estructural, digamos. En el campo de lo valorativo se nos suele decir que los derechos civiles, los de primera generación, están vinculados al valor libertad y que los derechos económicos, sociales y culturales están vinculados al valor igualdad. De nuevo, me parece que estamos falseando una discusión porque de los derechos sociales, también está, en los derechos sociales también está comprometido el principio de libertad. Si yo no tengo agua, si no tengo salud, si no tengo trabajo, no me puedo considerar libre. Por lo tanto, yo querría decir que el principio que está detrás de todos los derechos es el de la igual libertad para todas las personas, como ya muy bien señalaba Juan Antonio, que está muy vinculado con la idea de vida digna. Y por otro lado, un tercer elemento es el estructural. Creo que también conviene decirlo, porque alguien nos puede decir, sí, qué bonito lo histórico, qué bonito lo valorativo, pero luego el problema es que los derechos sociales son costosos. Y entonces por eso no los podemos proteger, que ese es el argumento más fuerte detrás de la distinción entre unos y otros. Y es también falso. Es falso que los derechos civiles, porque lo que nos dicen es los derechos civiles y políticos, los de primera generación, generan obligaciones de respeto, de no intervención. El Estado no me los afecta. En cambio, los derechos sociales generan obligaciones de intervención. Si yo quiero libre tránsito, el Estado no impide que yo transite. Pero si quiero salud, el Estado tiene que otorgar salud. Tiene que hacer algo con respeto. Y entonces estos son costosos y estos no. Y por eso protegemos estos y estos no. Es falso también. También es un... Claro. Es un falso debate. Es ideológico, de nuevo, porque los derechos civiles son costosísimos. La seguridad, que es un derecho civil tradicional, es carísima. ¿Cuánto nos cuesta la policía? ¿Cuánto nos cuesta el ejército? ¿Cuánto invertimos en eso? Los derechos políticos. ¿Cuánto nos cuesta el financiamiento a los partidos políticos? ¿Cuánto nos cuesta el INE? ¿Cuánto nos cuesta el tribunal electoral? Son carísimos los derechos civiles y políticos. ¿Cuánto nos cuesta el debido proceso y acceso a la justicia? Los tribunales, los edificios, la papelería, que es gratuita. Es carísima. Eso no se dice. En cambio, nos dicen, uy, cuidado, porque la salud significa hospitales, significa dar casas, significa dar alimento. No es cierto. Los derechos sociales también implican obligaciones de respeto. Hay muchas personas en este país que tienen casa y a las que se las están quitando por políticas, por ejemplo, de infraestructura. Carreteras, presas, eólicas. Entonces, ¿qué pasó con el derecho? Y entonces uno dice, esas personas tienen derecho a la vivienda, tienen su casa, no quieren otra casa, no quieren una casa, ya la tienen, lo que están exigiendo es que no les quiten la que ya tienen. Y lo mismo con la alimentación y lo mismo con la salud. Personas que viven saludablemente, pero llega una empresa y les contamina su río y se enferman. Así es. Esas personas no están pidiendo agua, lo que están pidiendo es que no les quiten la calidad del agua que ya tienen. Quería decir eso porque creo que es importante, digamos, compartir con el auditorio argumentos que nos ayuden a desmontar esas tesis ideológicas de separación entre derechos. Y que si son costosos, y que si son de primera, y que si son de segunda, son derechos. Son derechos fundamentales todos, como dijo muy bien Juan Antonio, están vinculados a esos principios básicos de igual libertad y de dignidad y todos los derechos deben de ser protegidos, garantizados, tanto a través de las políticas públicas como de las normas jurídicas como de los tribunales. Pero claro, es muy importante lo que decía Juan Antonio en relación al posible aterrizaje de esos derechos. Desde mi punto de vista, son importantes las políticas, son importantes las leyes, pero lo más importante es que las personas tengan conciencia de que son titulares de ese derecho y que los ejerzan. Y que los ejerzan a través de la participación, de la reunión, incluso del derecho a la protesta. Cuando a mí me quitan mi vivienda, cuando me contaminan mi agua, las personas tienen el derecho a protestar, a salir a la calle. Y en ese sentido, los derechos están muy vinculados con una idea fuerte de democracia, con una idea fuerte de participación ciudadana activa, no solo a través del voto, sino a través de la exigencia cotidiana de esos derechos, a través de múltiples garantías que están al alcance de los ciudadanos. No se agota en el tema del voto, que quede clara. Mucho menos, bueno, desde mi punto de vista, esa es una lectura muy restringida de la democracia. La democracia no es solo salir a votar. La democracia es participar en las decisiones de la comunidad política. Y eso se genera a través de múltiples vías, como pueden ser una manifestación, una marcha, el derecho de reunión. También la posibilidad de utilizar el poder judicial a través de nuevos instrumentos como el amparo colectivo o las acciones colectivas, que permiten la representación colectiva de intereses, como puede ser la salud, la vivienda, el medio ambiente, la educación. Esas son vías que hoy los ciudadanos tienen abiertas y que posibilitan robustecer también el debate democrático en nuestro país. creo que es importante. ¿Qué herramientas necesitamos para que los derechos, para que su protección no quede en esto como una aspiración? Le preguntamos a algunos de nuestros ciudadanos, luego de debates muy concretos que tienen que ver con salario mínimo, con acceso al trabajo, con esto del poder adquisitivo que se está dando en las últimas semanas en México, ¿cómo sienten el ejercicio de sus derechos para plasmarlo solamente ese tipo de derechos ahora que preguntamos a nuestros ciudadanos? Tiene que ver lo que nos van a decir con la conciencia de que tenemos derechos los ciudadanos y segundo, con nuestra libertad para expresarlo. Vamos y regresamos. Voces de la democracia Supongo que son los derechos que tiene cada ciudadano respecto a la economía, ya sea personal o del país. Y creo que son muy importantes porque la economía siempre, de cierta manera, permea todos los demás ámbitos. Es el derecho que tiene cada ciudadano a tener un ingreso y es importante respetarlo de acuerdo al nivel de trabajo que cada uno tenga y desempeña. Sería tener acceso a una fuente de empleo, un trabajo para que pues tuvieras la oportunidad de solventar tus gastos mínimos como alimentación, casa, esparcimiento inclusive. Los derechos que tengo a la economía, al dinero y es importante porque me sirve para poder tener lo que yo necesito, que es comida, vestida y habitación y habitación, nada más, no es lo único. ¿Por qué es importante? Pues porque nos afecta directamente, ¿no? Si el salario es muy bajo, aunque ahora dicen que si sube un poco se dispara la inflación, pero un salario tan bajo no le alcanza a la gente para nada, ¿sí? Primordialmente la gente que vive con un salario mínimo, bueno, entre comillas, vive, ¿no? Si realmente todo el mundo tuviera sus derechos económicos y todo el mundo tuvieramos para comer y, pues, nuestros gastos, no habría tanto problema, ¿no? Pues son aquellas prerrogativas que debemos tener como ciudadanos para poder tener acceso a un buen trabajo, a un desarrollo laboral, se puede pensar incluso desarrollo económico familiar. Es el derecho que tenemos todos a ganar dinero y tener un salario digno que alcance. Los derechos que todos tenemos a tener cierto nivel de ingresos de vida. Los trabajos te pagan una miseria y como derecho económico, pues, eso no te ayuda en nada. Voces de la Democracia estamos platicando con los investigadores Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y con Juan Antonio Cruz para ser investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM del ejercicio de nuestros derechos en México. Concretamente, le preguntamos a estas personas que gentilmente nos atendieron ¿qué entiende por derechos económicos y por qué son importantes? Yo les preguntaría, ¿es clave para el ejercicio de los derechos saber que los tenemos? ¿Cuál es su diagnóstico sobre el conocimiento de los derechos en México? Desde tu punto de vista, Juan Antonio. Bueno, no se puede exigir y no se puede reclamar y no se puede hacer valer algo de lo que no tenemos conciencia para empezar. Por lo tanto, el apropiarnos de las ideas, el apropiarnos de la idea de que tenemos derechos y de una buena concepción de los derechos porque eso es importante. Es decir, estas concepciones de las que hablamos ideologizadas y todo hacen mucho daño. Tenemos que apropiarnos de una idea integral de los derechos humanos. Tenemos que apropiarnos de una idea adecuada de los derechos económicos, sociales y culturales que son los que han estado relegados en los discursos liberales, neoliberales. Entonces, hay que hacer los nuestros de todos para poderlos ejercer. Hay que comprenderlos para también ver cuáles son sus posibilidades de realización. Es muy importante que los académicos, pero no solo los académicos, pero los actores políticos estemos pensando en cómo se pueden traducir todos estos derechos a realidad. Porque, digamos, escrito, pues hay maravillas de cosas escritas. Digo, desde las propias constituciones son maravillosas, los tratados son maravillosos, pero falta traducir eso en acciones y falta, digamos, tener resultados. Obviamente, históricamente, hemos tenido buenos resultados, ha habido, digamos, una progresión hasta cierto punto en el respeto de los derechos, pero todavía estamos, digamos, con muchísimas carencias y con muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque a veces entramos en cuestiones que algunos autores han llamado como dilemas. no nos gustan las consecuencias, por ejemplo, de las políticas económicas que se han impuesto en las últimas décadas, no nos gusta la pobreza que han generado, las condiciones desiguales que han generado, pero no estamos dispuestos a cambiar los mecanismos con que operan y en los que se basan. ¿Qué sería una pérdida de privilegios, por ejemplo? Claro, es decir, cierto tipo de libertades de competencia económica, cierto tipo de privilegios para los grandes empresarios, para las grandes corporaciones, eso no lo quieren perder. No nos gusta lo que produce esos sistemas económicos, pero no estamos dispuestos a cambiar nada de la estructura económica, de cómo funciona a nivel local y a nivel internacional. ¿Qué eso se llama? Dilema es un gran dilema. Ese es un gran dilema, porque si queremos reformar y queremos otras consecuencias, tenemos que adaptar lo que está produciendo eso. Entonces, obviamente, el pensar en un mundo más justo, en un mundo donde se respetan los derechos humanos de todos, implica hacer transformaciones radicales en la forma como hemos estado funcionando en las últimas décadas. Hasta el día de hoy. Rodrigo, yo aquí te pediría tu opinión sobre esto que nos contrasta Juan Antonio, lo escrito con la realidad. Sí, pues sí, hay un desfase en relación a las aspiraciones que están, que yo no diría que son aspiraciones, son obligaciones establecidas jurídicamente vinculantes en la Constitución y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. No hablemos de aspiraciones porque entonces ya parece que no. lo que está en la Constitución y está en los tratados internacionales son normas jurídicas, compromiso del Estado para asegurar que todas las personas puedan tener acceso a esos intereses y esas necesidades básicas ahí consagradas. Ahora, es verdad que hay una separación importante entre esas obligaciones estatales y luego la realidad de las personas. en México lo sabemos porque el Coneval hoy está midiendo la pobreza sobre todo a partir de un criterio de derechos que un 60% de la población dicho grosso modo está en una situación de pobreza y por lo tanto hay una distancia importante entre lo normativo y lo real. ¿Cómo intentar acercar lo real a lo normativo? Es la gran pregunta. ¿Cuáles son las vías? Bueno, yo volvería a insistir en que si bien es cierto que es muy importante las políticas públicas y las normas que desarrollen el contenido de esos derechos quiero insistir en que son las propias personas conscientes de sus derechos en su lucha por los mismos lo que va a permitir acercar esa distancia entre una exigencia social una conciencia primero de tus derechos y una participación. Desde mi punto de vista es fundamental y por supuesto también atraviesa por un debate que ya Juan Antonio puso sobre la mesa que es un gran debate y es la necesidad de modificar el discurso dominante desde hace 30 años en nuestro país y en muchos otros que ha puesto el acento en la eficacia en la eficiencia en el crecimiento a toda costa y no bajar la inflación y estos números claro para decirlo en una frase consenso de Washington todas esas políticas estructurales que desde la década de los 90 se le impuso a los países de Latinoamérica a través del Banco Mundial Fondo Monetario Internacional que lo que supuso fue el desmontaje del Estado Social ¿la protección social? ¿desmontó la protección a las personas? Pues sí ¿en qué sentido? Esas políticas derivadas de ese consenso destruyeron y debilitaron las redes de protección social dando prioridad a los principios de eficacia de crecimiento sobre los principios de universalidad de solidaridad de integralidad tenemos que regresar a esas políticas públicas que pongan su atención y como eje fundamental la vida digna de las personas y no el crecimiento económico si nosotros lo que empujamos es solo el crecimiento económico sin tomar en cuenta lo que es necesario para que las personas vivan mejor tengan esa vida digna muy probablemente estaremos construyendo políticas públicas que vayan a ampliar la brecha entre quienes más tienen y quienes menos tienen Sí, la de la desigualdad porque crecimiento económico entiendo y desarrollo no es lo mismo Exactamente ¿Cómo podríamos nosotros? Este consenso de Washington del que nos habla Rodrigo nos aplicaron a todos en la región es decir hay un mundo ¿no? hay un mundo muy desigual Hay libros digamos que han mostrado con cifras cómo la desigualdad ha crecido en Europa en Estados Unidos en Australia El tema de la vivienda el agua la alimentación salud Cómo nuestro mundo hoy después de estos 30 años de políticas neoliberales es más desigual incluso en sociedades que tenían cierta homogeneidad social como las europeas los niveles de desigualdad han crecido y tenemos más pobreza hoy de la que teníamos 30 años a nivel global es decir estas políticas han generado riqueza pero no la han distribuido entonces se ha generado pero se ha generado para unos pocos que normalmente son entre el 1 el 2% de la población de cada país ¿Qué fenómenos genera eso Juan Antonio? Esa desigualdad Bueno la desigualdad lo que va a generar es una sociedad de pobres donde los lazos sociales se van quebrando donde las redes de solidaridad se van quebrando donde se generan mucho resentimiento mucho este rencor mucha envidia frustración falta de oportunidades ¿Sí? Ahora esos sistemas para mantenerse así necesitan de mucha corrupción Ese es uno de los temas Necesitan de mucha corrupción y necesitan de mucha manipulación de su democracia ¿Sí? Porque esos sistemas no pueden mantenerse estables sin controles sin controles digamos del propio Estado de las propias de los propios grupos económicos que mantengan esa desigualdad digamos y no se generen estallidos sociales no se generen otros problemas te voy a plantear y perdón la interrupción les planteo a los dos algo que venía yo escuchando digamos en el marco del segundo informe de gobierno y que tiene que ver con lo que decía un estudioso precisamente de la UNAM decía los factores económicos no inciden directamente sobre ciertos asuntos sociales como la inseguridad voy a poner dijo el ejemplo de España España tiene ya algunos años metido en severa crisis económica y no ha aumentado la inseguridad y en México incluso no hemos mejorado tanto económicamente pero ha bajado la inseguridad yo les pongo esto en la mesa porque claro estamos escuchando los medios de comunicación información para saber si estamos avanzando retrocediendo o después de este marco del que nos hablas pues la verdad es que nos estamos moviendo casi en situaciones similares año con año ¿cuál es tu diagnóstico para pasarle el micrófono a Rodrigo? Bueno yo o sea yo creo que por ejemplo esta en México hay una descomposición clara de las redes de seguridad social de trabajo es decir tenemos hablando del salario por ejemplo de lo que se hablaba hace rato hablando del salario el salario se ha depreciado de 75 a 77% depende de la región en los últimos 30 años hoy los mexicanos con el salario no podemos comprar lo que se compraba hace 30 años el nivel de vida de las personas asalariadas ha disminuido cualitativamente ¿sí? entonces es muy importante que se haya incluso ahora generado este debate sobre el salario mínimo y sobre un salario digno porque si estamos invitando a los inversionistas a meterse a México en energía telecomunicaciones etcétera pero si parte del atractivo del país es la mano de obra barata entonces no vamos a generar ningún desarrollo social no vamos a redistribuir nada es decir van a venir a apropiarse de los recursos a robar los recursos a lucrar con nuestros recursos y no se va a traducir en bienestar es muy importante entonces por ejemplo esta discusión sobre el salario para estar atentos porque no puedes vender el atractivo del país para los inversionistas de la mano de la precariedad de los salarios ese no puede ser el atractivo para venir a invertir así es ¿no? entonces que bueno que ahora surja esto porque los inversores tienen que darse cuenta que invertir quiere decir pagar mejores salarios y si quieren invertir tienen que pagar mejores salarios y si no les conviene que se vayan a otro lado ¿sí? se están debatiendo asuntos importantes ahora en este tema para ver si podemos destrabar de alguna forma los efectos de esta política de estos 30 años ¿es posible? ¿y qué nos toca hacer como sociedad para que eso cambie? yo creo que es posible claro que es posible ahora no es fácil digamos las estructuras económicas globales los privilegios ya no están solo al interior de nuestros estados el problema es que en estos 30 años lo que se ha generado también es un empoderamiento nunca antes visto de un nuevo actor que es global que son las multinacionales fuera de tus fronteras absolutamente fuera de tus fronteras y no solo fuera de tus fronteras fuera de tu control constitucional y normativo están creando un marco regulatorio a lo que se denomina la lex mercatoria que les permite a ellos construir acuerdos a nivel global internacional e impulsar políticas que son convenientes para estos grandes poderes privados denominados por Ferraioli poderes salvajes salvajes porque son poderes sin control aquí tenemos un gran reto y yo creo que la discusión ya en términos muy amplios atraviesa también por reflexionar sobre ese problema que es de geopolítica ¿qué vamos a hacer con esos grandes poderes privados salvajes libres de control? ¿cómo vamos? porque esos poderes privados salvajes libres de control tienen una muy fuerte incidencia sobre nuestros propios estados son capaces de imponernos normas son capaces de imponernos políticas y por lo tanto de orientar y condicionar las decisiones al interior de nuestros estados tiene que ver directamente con la palabra dignidad de las personas o sea lo que ya sucede me pega a mí como ser humano exactamente y por lo tanto si queremos pensar en una modificación de las de esa estructura exactamente yo creo que ese nivel de reflexión tenemos que tenerlo parece que se nos aleja demasiado incluso que en ocasiones se escapa el discurso jurídico pero creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa es decir parte de lo jurídico parte de lo social de lo político de lo económico es decir no estamos hablando solamente de una dos tres medidas y no es tampoco es asunto de políticos no no es yo creo que insisto es asunto de ciudadanía y es un asunto de la ciudadanía exigiéndole a su estado que asuma los compromisos normativos se someta él como estado a esos compromisos normativos y por lo tanto genere políticas de redistribución y de acceso de todas las personas a los bienes que son básicos para la vida y también de sometimiento de esos grandes poderes privados la cosa no es fácil para que nos sigan generando estas brechas brutales de concentración de riqueza de pésima distribución y de despojo porque lo que están haciendo es extraer los recursos que se generan en nuestras propias sociedades y se los están llevando quiero decir toda la banca todos los mercados de la tierra del agua de la minería hoy ya desgraciadamente del petróleo lo que van a generar es una extracción de la riqueza de nuestro país que le pertenece a nuestra población para aumentar las brechas de desigualdad entre esos sectores de élite que están concentrando enormes cantidades de recursos y nuestra mayoría pobre yo y el escenario es inquietante es decir para arribar a nuestras conclusiones del programa los actores para lograr esto que este compromiso jurídico plasmado en la constitución se convierte en una realidad para las personas que están arropadas que están bajo esa enorme paraguas de protección los actores para el cambio desde tu punto de vista Juan Antonio y por supuesto subrayando el tema social lo que nos toca hacer a los ciudadanos el actor principal lo dijo bien Rodrigo es la sociedad los ciudadanos los políticos no son el actor principal aquí en cierto sentido porque las reformas no van a venir de la buena voluntad de los políticos profesionales hay estudios por ejemplo de Amnistía Internacional estudios comparativos de cómo funcionan los parlamentos en los países desarrollados que muestran claramente cómo las reformas legislativas han favorecido así como una tendencia clarísima en todos los países desarrollados a los grupos de poder más fuertes es decir las reformas legales que impulsan los políticos tradicionales en todos los países han contribuido a todo esto a toda esta desigualdad hay yo creo que dos cosas básicas por las cuales empezar una es apropiarnos de ese lenguaje de los derechos humanos de estas reivindicaciones hacerlas valer la otra es darnos ser conscientes en los países de que vivimos en sociedades claramente injustas en sociedades claramente desiguales con niveles de pobreza digamos absurdos en México por ejemplo un 60% de la población vive en niveles de pobreza y los otros digamos lo que se puede llamar la clase media cuando uno analiza lo que llamamos clase media buena parte de esa clase media está solo un poco por encima de los niveles de pobreza y somos y somos digamos un pequeño sector del 10% de la población ¿sí? por ahí de 10 millones 15 millones ¿sí? no más de los que digamos vivimos en condiciones más o menos decentes aceptables y todo de esos 10% hay un pequeño porcentaje que viven digamos en otro mundo en otro mundo de privilegios este totalmente desproporcionados de eso hay muchísimos estudios pero yo creo que la gente no lo sabe la gente no sabe qué tan pobre es la gente no sabe qué tan ricos son los ricos ¿sí? aunque los vemos en las revistas y los vemos en la televisión no nos damos cuenta realmente la desproporción tan grande que hay por ejemplo de lo que gana un trabajador que trabaja más de 8 horas o que tiene dos empleos para poder ¿sí? entre una persona que a veces tiene dos empleos tres empleos para poder mantener a su familia y lo que gana otra persona este es absurdo ¿sí? entonces el esfuerzo personal de cada uno tiene que valorarse nos tenemos que valorar como ciudadanos como seres humanos y ese valorarnos revalorarnos implica exigir y recordar que el estado tiene una obligación exigir y claro no es caridad no pedimos caridad no se exige caridad los derechos humanos no es una cuestión de caridad ni de buenas voluntades o almas caritativas no son cosas que merecemos la riqueza es algo que generamos todos es algo que generan los pobres en favor de los ricos porque la riqueza se genera explotando a los pobres entonces no es cierto que el rico es porque trabaja él y porque él es el emprendedor bueno sí pero tu riqueza depende de la pobreza de la cual te aprovechas ¿sí? de que haya desempleo incluso el desempleado contribuye porque el desempleo masivo contribuye a que haya salarios bajos ¿sí? de modo que la riqueza es un producto social lo mismo que la pobreza la pobreza también es algo que hacemos socialmente entonces hay que darnos cuenta de esas dos cosas los ricos son ricos porque todos generamos esa riqueza el problema es que solo uno se la apropian ¿sí? y la pobreza también la generan todos no solo la gente que es pobre y que no trabaja genera pobreza genera la pobreza un sistema económico que le que le favorece tener desempleo masivo para poder pagar salarios míseros que siempre habrá alguien más fregado que pueda aceptar peores salarios ¿eh? tu conclusión Rodrigo se nos acabó el programa muy rápidamente yo creo que tanto el discurso democrático como el discurso de los derechos son dos discursos orientados a maximizar las posibilidades de igual libertad de todas las personas la democracia en un sentido fuerte recuperando además el discurso democrático clásico es la posibilidad del gobierno de todos pero sobre todo de los más pobres demos no es igual a todo el pueblo en el discurso clásico democrático aristotélico el demos tiene un contenido de clase el demos eran los pobres libres por lo tanto es el gobierno de los pobres libres no es el gobierno de todos como hoy nos han hecho querer se ha tergiversado y el liberalismo se ha apropiado del discurso democrático desvirtuándolo y llevándonos a una democracia de muy baja intensidad gobernada por una élite de partidos que se están intercambiando puestos entonces un discurso fuerte de democracia que tiene que ver con el gobierno y la participación de la ciudadanía de una forma robusta a través de múltiples medios no solo del voto es un primer tema y el tema de los derechos también es los derechos de todos pero comenzando por los más débiles volviendo a Ferraioli los derechos son la ley del más débil entonces es verdad que el enfoque de los derechos lo que intenta es garantizar la vida digna de todas las personas pero tenemos que comenzar por quienes se encuentran en esa situación a la que Juan Antonio se refería de pobreza extendida en situación digamos en muchas ocasiones de miseria que no están pudiendo digamos garantizar ni siquiera mínimamente esas condiciones necesarias para poder tener una vida digna por lo tanto yo diría reforzar el discurso democrático pero desde una noción fuerte de democracia y reforzar el enfoque de los derechos a partir del ejercicio ciudadano de los mismos y ahí ambos discursos se acompañan y con esto nos despedimos simplemente para cerrar digamos eso no se puede exigir lo que no se sabe tiene que estar consciente de sus derechos y tiene que ser actor del cambio yo te agradezco mucho Rodrigo Gutiérrez Rivas investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por tu presencia muchas gracias por aclararnos Juan Antonio Cruz parcero investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM muchas gracias gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Voces de la Democracia soy María Elena Cantú hasta la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!